En la prima habitación ya no queda alguna emoción Sólo queda el dolor de un río cuchillo En tu alma contado todos aquellos recuerdos Y mentiras quedaron que antes yo sabía Todo más yo de amor Yo nunca quise que todo se convicase Uy, intenté durante esa noche Pero escuché como la lluvia cae Y me curte por todo lo que hice Quiero que me mires tan solo a mi enfrente Ahora te lo digo muy honestamente Porque solo temo a que me apagones Se que ya no sabes Te lo puedo explicar No quiero tanto a nadie más En este mismo lugar Dame tu respuesta Pero aquella sombra Te llena de inseguridad Y ahora no puedo olvidar la sensación Condena Es que me atrasaste No puedo saber Por qué lo nuestro cayó Te he dejado Te he dejado O me has alejado Todo esto pasó Y acabó con tu amor Y el tiempo Avanza en caos No te he dejado No te he dejado Ni como el tiempo Que lo hace No te he dejado No te he dejado No te he dejado Soy solo tu amiga Si me mientes otra vez Todo aún acabaré Ya seré que me irás Por eso caigo una vez más Mi corazón se dirá Muriendo en tus manos Por ti mi decisión Y yo Me marco Mi corazón 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 Me arrepenturé La filosofía No hay otra cosa En este mismo lugar, dime tu respeto Ahora solo puedo ir a la envidia dentro de mí Ya no lo soporto más Sin piedad no voy a contar Desde aquí no me va Ya ya no puedo escapar Y solo quedando hoy en mi oculto El final ya contado y solo ha dejado de estar Ahora me ahogaré en este sentimiento De casualidad